¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esto que es hoy les traigo un video donde explico cómo saco las canciones yo. Espero que a este video les guste, así que vamos a comenzar. Pues ahorita como lo acabo de mencionar en lo que fue, pues ahorita cuando recién empecé el video, sí, como también lo vieron en el título, aquí voy a decir cómo saco las canciones yo. Este video lo voy a dividir en lo que son dos partes, ¿ok? Lo voy a dividir en dos partes, ¿por qué? En primer lugar, para no ser el video tan largo, pues que no se haga de 20 minutos, o sea, sí, andar batallando con 20 minutos porque ya sé que como que también se les hace un poco como que aburrido ver 20 minutos de video. Así que ahí siempre como que lo mejor para subir este video es que YouTube debe de ser entre 8 y 10 minutos, cuando mucho, unos 15. Pero ya 20 minutos, a pesar de que son 5 minutos más, como que sí enfada un poquito el que ve los videos, como que está muy largo el video, siempre buscan videos cortos, ¿no? Pero bueno, pues sí, también los temas de aquí que hablo yo siempre no son como que para dar como que temas cortos, ¿no? Porque si hago un tema corto, luego tampoco me van a entender unas personas. Así que por eso mejor le voy a explicar, pues todo, ¿no? Todo bien explicado, porque si no siempre surgen los problemas ahí, las dudas, y pues sale a veces peor, ¿no? Más revueltos quedan. Así que bueno, entonces como lo acabo de mencionar, este video lo voy a dividir en lo que son dos partes. Esta va a ser la primer parte. Aquí posiblemente voy a estar muy bueno, ¿no? Porque no tengo la guitarra, ¿no? Porque no tienes guitarra. Ok, si aquí no voy a tocar guitarra, aquí no voy a enseñar a tocar una canción, aquí no voy a enseñar cómo sacar la canción. No, eso lo voy a dejar para la segunda parte. Aquí nada más vamos a platicar sobre, pues cómo me voy a sacar las canciones, luego de dónde las sacaba, y luego pues cómo fue poco a poco, ¿no? Sacando las canciones hasta ahorita. Ok, este video lo hago porque mucha gente me ha preguntado, ya sinceramente a lo largo de los videos que he puesto, ya de muchos videos que he puesto, me han preguntado de qué, pero tú cómo sacas las canciones, o dime cómo sacas tú las canciones, porque mucha gente se queda así como que, ¿verdad? Porque cómo saca las canciones tan rápido, ¿no? Salgo un tutorial y sabes que rápido lo saco y rápido tengo lo que es el video, ¿no? Sí, ok, rápido lo saco, más mucha gente piensa que yo lo saco de un lugar. Ok, yo no tengo por qué como que, porque sé que va a haber gente que no va a creer, y va a decir, sabes que no quiere decir de dónde sacar las canciones, no, no va a decir. No me afecta a mí cómo decir de dónde las saco, y también os voy a decir yo que ahorita, ahorita este video lo estoy grabando en 15 de octubre, estoy sacando las canciones yo solo, ¿ok? Yo solo estoy sacando la música, yo no me estoy viendo en programas, más, sinceramente, anteriormente, sí veía lo que eran dos programas, me acuerdo de uno y el otro era algo de acordes, o Get Short, algo así se llama el programa. No es aplicación, es programa. Más, ahí les voy a decir por qué dejé de ver el programa. Ahí les da por qué, es que no todo, mucha gente piensa como que el programa ya sacan la música, pero no, cada programa tiene su política y cada programa, acuérdense que nada va a ser como que gratuito, ok, no te van a soltar todo gratuito, y es el punto como que te quedas negativo, pero pues también tienen que ganar la página un poco de dinero, ¿no? Para poder seguir subiendo el contenido, ok, pero sí, anteriormente cuando recién subía los tutoriales, lo que yo hacía era que, pues cuando recién empecé, pues le que empecé como dura un mes, dos meses, sacando las canciones de una página que se llama lacuerda.net, te vas a quedar, ok, es una página de, te metes al Chrome y pones ahí lacuerda.net.com y ahí te va a salir la página. Ok, esa página te da los acordes de una canción, que es como viene, ok, te da la letra, supongamos, no sé, cualquier canción de las mañanitas, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, te sale y arriba de cada palabra, o sea, te va a salir el acorde que es, por ejemplo, está en el A, y donde dice estas son, vas a empezar en el A, ok, las mañanitas que cantaba el Rey David, te va a ir cambiando del acorde, te va a salir una imagen con la letra y arriba de cada palabra, cuando tienes que ir cambiando tu acorde, te van a poner el acorde que va correspondiendo. Ok, está bien la página, sí está bien, porque pues sí te orienta bastante, más sinceramente la cuerda, yo no la recomiendo para sacar a canciones si tú eres principiante. Sinceramente, a mí en este video lo preguntan todos los, sobre eso de cómo saco la música, eso lo preguntan todos los principiantes, porque los que son avanzados supongo que también ya pueden sacar las canciones ellos solos. Pero sí, es una alternativa para poder sacar lo que son las canciones en guitarra, es una buena alternativa, más no se confíen. Sé que los principiantes siempre se quedan así como que, ay, ahora, ¿y cómo saco las canciones? No, quieren tocar una canción y se quedan, tengo que esperar a ver a que alguien suba el tutorial para poder sacar la canción esa. Te puedes meter a la cuerda y de ahí puedes sacar miles de canciones, te puedes meter ahí, no sé, el artista que te guste, puedes poner ahí lo que tú quieras y te va a dar ahí los acordes. Pero sinceramente lo malo de ahí, punto negativo, es que no hay como que canciones, sí hay canciones nuevas, pero después de un tiempo no te van a, por ejemplo, si hago una canción de Cristo Nodal ahora, no sé, supongamos, acabas el de ahorita aquí abajo de Cristo Nodal. Acabo de salir y quiero sacar la canción. Si te metes en ese rato a lacuerda.net, no va a estar la canción. Siempre las van subiendo como cinco días después, seis días después, una semana después. No las ponen rápido, las ponen más rápido en el YouTube que en lo que es la cuerda. Y en la cuerda, ahí en la página que te digo, cuando digo la cuerda, ahí se llama la página, entras ahí a la página y te ponen los acordes, más siempre, ya yo a mí siempre me tocó ver que venían con errores. Más yo lo que hacía era que yo sacaba la música de ahí y ya cuando la veía, ahora sí yo las, cuando recién no tocaba nada la guitarra, sí las tocaba y las tocaba mal. Pero ahora, como ya sé, bueno, antes como ya sabía, las miraba lo que era la canción y si la tocaba y sonaba un poquito más, yo le componía, más ya tenía yo más o menos la idea de cómo iba la canción y nada más yo la acomodaba todo bien. Porque tampoco es como que tan exacto de que sabes que así va a sonar bien la canción y así no. Y luego también tengamos en cuenta que esa página no es una, esa página no es como que de una empresa así de que la empresa suba todas las canciones, no es como que el artista pasa la letra con todo el acorde. Ok, no, recordemos que es nada más una página, es una plataforma, la cual gente de toda Latinoamérica, de todo el mundo, puede poner ahí, puede copiar la letra de la canción y ellos la editan y ya, ponen ahí cada acorde que corresponde en la canción. Más si es lo malo, porque tampoco te ponen a veces la canción es en tono original, a veces la canción está en un mi, te la ponen en un re, si está en un fa, te la ponen en un este, te la ponen en otros acordes, ¿no? Y pues el punto negativo, igual siempre, casi siempre, si estén en sostenidos, siempre nunca va a faltar el que la va a poner en, la va a dejar en acorde natural. Ok, nunca te va a poner un semitón, siempre la van a poner así. No quiero decir que todos, pero como te digo, es muchísima gente la que pone, es como que depende el que la ponga. Hay gente que sí la pone en tono original y hay gente que no, y es como que lo que desespera, tocas la canción y no está en tono original. Es lo, es el punto negativo de eso. Ok, pero si es la página con la que cuando recién empecé a hacer los videos, ahí me guiaba más, cuando recién empecé a poner los videos, no pone como que música nueva, pone música un poquito que llevaba meses que había salido, pone que no tan vieja, ¿no? Pero llevaba meses que ya había salido y ya estaban los acordes subidos ahí en la cuerda y de ahí me guiaba un poco, siéndole sincero. Si le quieren checar la cuerda, la pueden checar, pero pues sí son los puntos negativos. Si eres muy principiante, también te va a costar trabajo lo que es el rasgueo, porque tampoco te explican el rasgueo, nada más viene la pura letra y ya está. Es como que, pues sí, para principiantes, pues, para principiantes, porque uno puede sacar la canción, más tampoco tan, tan principiantes, porque cómo van a hacer el rasgueo, no te dan un rasgueo que tienes que meterle a la canción. O sea, es de esa manera. Ok, luego de ahí me había visto yo una página en la cual no era, tampoco era, también era así en la web, en el internet, una página tipo así. Era como una interfaz como rojo, creo. No, era como rojo, como violeta, así. Era algo de Get Shorts, algo así se llama la página esa. Esa página, también era tipo la cuerda, pero esa estaba mejor que la cuerda, lo cual era, no era, cierta parte era gratuita y cierta parte era de paga. O sea, tienes tu versión gratuita, pero está bastante restringida y tienes tu versión de paga, la cual tienes como que un amplio repertorio. Más, la de paga yo nunca la probé, sinceramente yo nunca pagué. No soy así como que andar pagando así en el internet. Sí, porque luego qué, si no me dan el programa o algo. Y yo nunca lo pagué. Siempre usé la versión de prueba, pero está tapizado de anuncios. Está tapizado así y luego como tampoco es una aplicación, como estás en el mismo internet, haz de cuenta que estás viendo la canción, le pones, se reproduce la canción, te va dando cada corde y luego ya, se frena. Se frena y te mandan un anuncio, así. Sí, o se pone ahí anuncios de caliente, del casino, se pone caliente, casino, ahí se pone una vejita, no sé, es un este, terminas como que enfadado de la aplicación, la verdad. Sí te agiliza un poco con el acorde, pero ahí dura rato ahí en lo que ves cada anuncio que te ponen ahí. Es algo así como que extremo en cuanto a anuncios y de repente se pone como se buguea el teléfono, pero así la internet como que vuelve a agarrar como que internet se vuelve a refrescar, como que tantos anuncios. Y no, a mí no me convence eso más. Si te urge sacar mucho la canción, posiblemente ahí la encuentres. Eso sí, posiblemente la podrías encontrar ahí. Pero sinceramente es por la forma por la que ya dejé de buscar yo las canciones ahí en esas plataformas. Lo dejé de buscar ahí, porque pues no, imagínate, no, no, no se iba a hacer, estaba teando siempre con los anuncios y eso. Si me figuera como que se van a tener como virus, no sé. Me da cosa en vender así, con ese tipo de cosas. Pero sí, es de esa manera. Como les digo, lo estoy sincero, antes sí miraba lo que era la cuerda, ahorita ya no. Como les digo, en la cuerda, yo, en mi caso, yo pongo los videos de tutoriales así, yo no me puedo estar esperando. Yo no me puedo estar esperando. Yo no puedo como que hacer una canción, supongamos, sacar una canción importante el jueves. Ponle que este Nathaniel Cano o alguien sacó una canción el jueves. Y aquí me tengo que quedar yo sentado esperando a que alguien ponga la canción en la cuerda. O que la ponga en el otro que se llama Get Shorts. Ni modo que me estoy esperando yo a que a alguien, a que a otra persona se le ocurra ponerla. Porque imagínense, pues alguien más va a sacar el tutorial y pues ya me quedé yo sin nada. Ya no me van a ver a mí. Que recordemos que aquí los que subimos videos aquí en YouTube, no es competencia. Porque mucha gente dice como que haz competencia y tú estás enojado con el otro. Y envías al otro. No, pero pues sí hay que agilizarse con lo que son los videos. Y hacer una canción nueva hay que ser siempre el primero en ponerla. Como si, mucha gente me ha dicho a mí que yo siempre soy el primero en poner las canciones. Y sí, muchas veces sí, muchas veces es como que gano en poner las canciones. Sale la canción y rápido. Saco la canción y en ese mismo rato la grabo y en ese mismo rato la edito. Y en ese mismo rato la subo. ¿Por qué? Porque quiero que más gente llegue. Y sí, es un poco como que cansado. Posiblemente es un poco cansado porque pues hay que estar ahí. O simplemente el jueves entre el lunes, martes, miércoles, sábado y domingo. Sinceramente sí me la paso como que más así. Como que bueno, como que no hay música nueva que sacar. Pero lo que es el jueves. Porque los jueves siempre conocemos que los jueves son cuando siempre sacan como que estrenos. El jueves estoy todo el día así viendo y buscando y en el Instagram viendo a todos los artistas. Van de MS, Cristian Odal, viendo a Natanael, Oscar Maidona, Lobby. Viendo a todos ahí a ver si alguien va a sacar música nueva. Porque ahí se me duerme un poco. Ya vale porque alguien va a llegar de otra gente que sube contenido. Va a llegar y va a subir la canción. Y ya se me fue a mí. Y ya se me fue a mí. Y como les digo, está bien que todo el mundo suba sus canciones. Que cada quien puede poner lo que quiera en la plataforma aquí de YouTube. Pero pues sí, a mí me gusta siempre ser de los primeros. Para que llegue aquí directamente la gente aquí a este canal. A mí me gusta, ¿no? Y pues bueno, yo pongo los videos así. ¿Sabes qué? Lo pongo. Ya está, salió la canción. Vámonos rápido. En este momento pongo la canción para que toda la gente venga. Y créanme que sí sirve, ¿no? Por si quieren hacer tutoriales también. Cáiganle. Vénganse para acá para lo que es el YouTube. Y en cuanto saque una canción alguien. Pues ya van haciendo lo que son los videos. Pero pues sí está más complicado. En el otro que les dije de la cuerda. Te ven otra cosa negativa. Está lo que son, como les digo. Nunca te dan los acuerdes bien. Siempre te dan como que mal. Y también te dan mejor la música. Que es así como de tipo de baladas y música de rock. Porque lo que es como que de norteño y eso. Te van a dar los acuerdes naturales. No te van a dar acordes de. Nunca te dan los acuerdes así. Que son como los del norteño. Los de estilo bajo sexto. Nunca te los dan. Siempre te dan lo que es el acorde natural. Porque todavía puedes ver las posiciones de cada acorde ahí. Pero te dan los acuerdes cuando se toca el tipo de música. Miren, aquí voy a poner una canción así. Como que vaya así, por ejemplo. Aquí estoy buscando una canción. En la cuerda. Y, ok, busqué aquí una de Naznael. Y viene aquí como la imagen del acorde. No te viene como debe tocar el acorde de un estilo cierreño. Que es como va la canción. Te ponen el acorde natural. Ahorita quiero ver que me cargue aquí bien. Para poder enseñar la foto. A lo mejor no se va a ver aquí. Pero al igual les pongo la foto ahí en el video. Pero sí, no sale como que el acorde como debe de ser. El estilo norteño no viene. Siempre te ponen el acorde natural. O con sejille. Pero de otra manera que no va con esa canción. A lo mejor no se ve aquí en la cámara. Pero aquí les voy a poner la foto. Pero así se ven los acordes. Igual, otra canción así como que se me venga a la mente. Así, no sé. Como también como las de banda y así. No te ponen los acordes como se tocan más en ese estilo. Te ponen el acorde natural. Porque nada más agarran los acordes. Los normales, los comunes. Y los pegan ahí. Igual los que son séptimas. Te ponen como que el séptima normal. No te ponen, nunca te ponen el séptima como de bajo sexto. Y el séptimo de cierreño. Siempre te ponen nada más así. Y pues otra cosa negativa. Porque siempre vas a tocar las canciones con los acordes así. Y nunca vas a poder tocarlas con los de los norteños. Y lo otro. Pues también como les mencioné hace rato. No te viene con lo que es el rasgue. Nada más te viene el puro. Pues nomás te viene cada acorde. Y ahí con el rasgueo. Pues tú ya debes de saber cómo va el ritmo. Y sacas tú el rasgueo. Pero pues sí. De igual manera los que son principiantes. Van a batear ahí. No se puede. Como les digo. Son peoros puntos. Como que son negativos. No eso. Y luego lo otro. De que no está la música nueva. Y siempre tardan unas semanas. Y ya. Ya si sale una canción ahora. Y te esperas. Ya para el mes que entra. Ya va a estar la canción. Pero pues no es el chiste. Ya va a estar vieja otra vez la canción. Pero bueno. Si es de esa manera. Siempre va a ser de esa manera. Y ya en cuanto a la música. Sí. Luego va a ser otro video. Donde explico. Que sería como la segunda parte. Que espero que si les haya gustado. Que les haya sido útil. Por mi parte ha sido todo. Saludos y gracias. 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 Gracias.